¿Qué te fijas, chico? ¿Mañana en la noche dice que viene? ¿Qué te fijas, chico? ¿Los kites? Oh, sí, la piscina Es una vacación ¿Qué pasó? Que le pica la hierba a los pies Pica, pica Pica, pica, pica Pica, 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 pica Pero pica, pica, pero que no mortifica ¡Ay, pica! Ahora le voy a subir porque antes dice que contaba 70 sopias de una casa Necesitamos una huella de una casa para quemar el mundo ¿Qué manos con qué sol? Digo, ¿qué manos con qué sol? Pica, pica Parece que va a llover Así es también Digo, si no quieres sacarse los zapatos para que pique la hierba ¿Quieres que te despedida? ¿Quieres que te despedida? ¡Pica, pica, pica! Si te despedida, pica, pica, pica ¡Pica, pica, pica, pica! No, 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 no No, no No, no, no No, no, no It's serious No, no, no This is serious Esto es serio. Los dedos se muestran. Vean los huesos en la piscina. Los huesos de la piscina. ¡Suscríbete al canal! ¡Look! ¡Es un hombre muerto! ¡Es un hombre muerto! ¿Quieres hacer eso? ¡No! ¡Look! ¡Es un hombre muerto en la piscina! Una carga para que se puedan cambiar la ropa, ahí mismo es. Ya traemos la ropa. Va a bañar, vaya, va a bañar. Para sol también que hay buena. Para que están ahí bien. ¿Dónde? ¡Oh! A eso sí voy a comer. ¡Vamos a comer unos ostiones! ¡Cója acá! Voy a comer unos ostiones. ¿Los ostiones? ¿Quieres? ¿Puedes o no quieres? ¿No puedes? ¡Pero voy a comer! No, Justin, Justin, no. Justin, sit over here. We have to pay if you sit there. Justin, sit over here. Come on. If you sit there, you have to pay. What? Sit on the board. Sit on the board. Justin, sit on the board. Or you can go back to the house. Ok, good job. Ah, ya se fueron. Acaba el otro. Check this out. We're going to eat some oysters. Oysters. Vamos a comer los... Eso. No, no te gusta eso. Te gusta. Te gusta. Check this out. Fresh oysters. fresh oysters. ¿Vale? ¿Está aquí con el casino, t'o, vale? ¿Puede esto? ¿Qué tiene ahí? Cuarta palabra. Te da muy bien. vamos a ver lo que nos da ¿cuánto? 3 dólares ok 3 dólares ay mira el traje de baño vamos a coger la tabla para sopear salt, some lemon mustard ketchup ketchup you can't get any fresher than this but it's hot some flavor right you can't get any fresher than this and you can't get any fresher than this I think I'm a little bit I think I'm a little bit I think it's a little bit I think it's a little bit of a little bit ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¡Yo te doy! ¡Gracias! ¡Ay que honra su madre! ¡Cabezón! ¡Hola! 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 ¡Yo te daré! ¡A ver, haga la barra! ¡Yo te daré! ¡Te daré liga hermosa! ¡Te daré una cosa! ¡Una cosa que empieza a reconocer! ¡Campeón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas luchas de experiencia! ¡No es temporada! ¡Pero igual! ¡Más barato para que allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Seis, siete dólares! ¡Ocho dólares por lo menos! ¡Y es fresco! ¡No! ¡Oye! ¡No! 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 ¿Qué te gusta a ti? ¡Nada! ¡Nada! ¿Te gusta cebollado? ¡No! ¡No! ¡No me gusta cebollado! ¡No! ¡No! ¿Qué te gusta? ¿Papas con cuero? Papita, sí, ya me cansé, porque hay una de las cosas. Y no me pides. ¿Dónde él? ¡Mueve! 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 ¿Qué es esta?